Está bien, está bien Ok, bueno pues, seguimos, seguimos avanzando con más Vamos a verles otra, otra melodía más Ok, bueno pues Vamos a verles otra melodía, otra melodía más, como dije Y hasta acá está, ¿a qué no quieren cumbia? Ok, vamos a tocarles otra melodía más, claro que sí, con mucho gusto Vamos a verles esto que yo la hice Vamos a verles otra melodía más ¡Suscríbete! Sí, 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 yo quiero mamá, mamá Sí, 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 yo quiero mamá, mamá Sí, 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 yo quiero mamá, mamá ¡Suscríbete! Sí, 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 yo quiero mamá, mamá Sí, 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 yo quiero mamá, mamá Sí, 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 yo quiero mamá, mamá Sí, 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 yo quiero mamá, mamá Sí, 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 sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias!